Muy buenas tardes compañeros en estudio, muy buenas tardes a toda la comunidad de Barranco Bermeja que se conecta a través de enlace de noticias. Así es, hace pocos minutos se registró un accidente de tránsito donde un vehículo chocó contra uno de los árboles que están ubicados en este sector. Al parecer el hombre tenía un micro sueño y producto de esto se ocasionó este accidente de tránsito. Vamos a tratar de hablar con el conductor, nos vamos a mostrar la cara por reserva que nos ha pedido y nos ha solicitado el favor. Muy buenas tardes, cuéntenos acerca de cómo sucedió este hecho. No, muy buenas tardes, no, pues yo vengo del trabajo, yo trabajo en Cazave, en el campo Cazave y pues salí ahorita a la hora normal, venía ya el camino para la casa, para la casa y bueno, a la altura del, o sea no me di cuenta en qué momento me dio el micro sueño cuando me desperté ya había estrellado contra el árbol. Y, 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 ¿qué? Y pues lo que usted ve ya y el carro volteado. Está bueno, esas fueron las declaraciones por parte del conductor, ¿ustedes venían solo, venían en este vehículo solo? Solo, 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 parte que de pronto eran los de la aseguradora. Esa es una llamada, sí. La gente de la aseguradora que viene para la cuestión del levantamiento del carro, mano. ¿Siente lesiones en su cuerpo? No, 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 el ojo fue el que está fastidiando. Pues esas fueron las declaraciones del conductor de este vehículo, como ustedes están viendo en pantallas, este es el suceso. Estos son los hechos que están ocurriendo en este sector de Barranca Bermeja, exactamente atrás de la carrera 36, la llamada carrera 36 por la locomotora del sector de la carrilera. Esta es la información que registramos aquí, desde cercanías del puente elevado, la parte de abajo en la carrilera. Es un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Edier Campo para Enlace Noticias.